Busca de un sentido a tu vida hoy Que el tiempo se te está pasando Deja de estarte quejando Vive tus días con mucha ilusión Vive tu vida positivamente Y si algo te sale mal No te vayas a agobiar Mira, eso será temporal Busca de un sentido a tu vida hoy Que el tiempo se te está pasando Deja de estarte quejando Vive tus días con mucha ilusión Aunque tú tengas problemas Deja de estar protestando Busca un sentido en tu familia Tus amigos te están esperando Busca de un sentido a tu vida hoy Que el tiempo se te está pasando Deja de estarte quejando Vive tus días con mucha ilusión Y si de traición se trata No vale la pena sufrir Sigue pa'lante, vive feliz Escucha, que de amor nadie se mata Busca de un sentido a tu vida hoy Y si el tiempo se te está pasando Y si el tiempo se te está pasando Deja de estarte quejando Vive tus días con mucha ilusión Vive tu vida siempre feliz Sin estarte quejando Vive tu vida siempre feliz Sin estarte quejando Vive tu vida siempre feliz Sin estarte quejando Ay, ya no reniegues más Aprovecha tu vida Que se te va Ponte la pila cámara Vive tu vida siempre feliz Sin estarte quejando Disfruta la vida Que son tres días Olvídate de tu dolor Y tu melancolía Vive tu vida siempre feliz Sin estarte quejando Vive tu vida siempre feliz Desde mis sufrimientos Vive tu vida siempre feliz Feliz Corts Vive tu vida siempre feliz Vive tu vida Si es insulation Vive tu vida muy feliz G Esa Ea É Y no guardes rencor, no guardes rencor Por un amor que te dejó Dile goodbye, vete con Dios Vive tu vida siempre feliz sin estarte quejando La situación económica a veces se pone mal Pero nada, nada sacas con relegar Vive tu vida siempre feliz sin estarte quejando Jamás te desanimes, tienes que vencer Con elegancia, con tolerancia, tu vida siempre mantenerte Vive tu vida siempre feliz sin estarte quejando Ponte a cantar o ponte a bailar Y ya verás como todos los problemas se irán Vive tu vida siempre feliz sin estarte quejando